¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con los leaks y las filtraciones, los de hoy compañeros son increíbles, lo digo totalmente en serio, espero que os molen porque son una absoluta barbaridad, así que no me entretengo más, vais a flipar con las formas Paradox y vamos a darle caña. Comenzamos con un dato curioso de Zetitan que salió en el trailer y pasó totalmente desapercibido y es que tiene al menos 140 puntos de estadística base en vida, esto es una locura compañeros, está cerca de Snorlax, cerca de Wailord, es un Pokémon muy tochete y eso teniendo en cuenta que este dato que estamos viendo aquí sea con 252 EPS en vida, si tiene menos eso quiere decir que la base es aún mayor y eso puede ser una absoluta locura, el Pokémon más Staller de la generación con diferencia, tengo muchas ganas de verlo porque algo me dice que se va a usar en competitivo, no lo sé, tengo ahí la intuición. Continuamos con las formas Paradox, esto es increíble, espero que estéis muy atentos porque esto es lo mejor que vais a ver en el vídeo prácticamente. Aquí nos habla nuestro amigo Pokémon League de las formas Paradox que nos dice eso que sabemos de que hay 18 y tal y cual y como ya hablamos en el vídeo anterior se sabe que las formas Paradox no son formas antiguas y formas futuras sino que son formas de otro tiempo, de otra línea temporal, una más pasada, otra más futura pero no pertenecen al pasado y al futuro como tal, no son viajeros del tiempo por decirlo de alguna manera. Bueno pues tenemos muchísima más información sobre ellos y es increíble. Para empezar, son Pokémon Standalone, quiere decir no evolucionan a ningún Pokémon ni de ningún Pokémon, no pueden cambiar de forma. Por lo tanto no puedes convertir un Pokémon normal en su forma Paradox ni viceversa, esto es importante tenerlo en cuenta porque podría cualquiera pensar que sí y no. Son formas únicas y separadas, tienen nombres nuevos, nuevas entradas en la Pokédex y son considerados especies completamente distintas, ¿vale? A aquellos en los que tienen relación, o sea digamos que no se pueden convertir entre ellos y no son el mismo Pokémon, punto y bola. Ojo a esto, tienen como estadísticas bases subidas, igual que como ocurría con las Megas, pues parece ser que son como basados en un Pokémon pero bastante más fuertes. Por eso dicen que se van a conseguir solo en el postgame, después de haberte pasado entiendo la liga o alguna de las aventuras principales, no se sabe aún con detalle pero algo así será. Cuidado con esto, esto es importantísimo, si me funciona esto, ahí está. Es que van a tener todos la misma o una habilidad similar como la de las ultraentes y es esta habilidad era la de Beast Boost que es que te bustea un stat, el que más alto tengas te lo sigue busteando, quitando los PS obviamente porque no se pueden bustear y parece ser que ellos van a ser algo parecido. Pero todos los Pokémon Paradox van a tener una habilidad conjunta o similar para todos y esto me parece brutal porque digamos que no se sale de lo que ya han hecho con los ultraentes en un pasado. Y bueno aquí te recuerda que vas a poder capturar todos los que quieras pero en el endgame, en la zona que ya hemos hablado varias veces. Y luego aquí también nos dice que todos son de doble tipo, de estos ya lo hemos hablado, que algunos cambian. Bueno, esto ya lo veremos porque realmente hemos visto ya muchos tipos, ya están confirmados y ya nos lo sabemos de memoria. Vamos a continuar porque vamos ahora con Riddler Q que nos ha dicho algo sobre el Pokémon Polilla, que dice aquí Polilla Antigua que es básicamente Volcarona y dice que se parece mucho a la Prevolución. La Polilla Antigua se parece a la primera que ahora mismo no recuerdo el nombre, compañeros. Pero bueno, a la Prevolución de Volcarona, lo cual pues bueno, tiene sentido, ¿no? Hasta cierto punto que una forma antigua se parezca a la Prevo. Bueno, ya veremos. Y después nos ha dicho esto, compañeros, que básicamente si recordáis el vídeo de ayer, que tenía muchísimos leaks brutales, os lo dejo por aquí, dijimos que Volcarona, uno de ellos cambiaba el tipo fuego y el otro cambiaba el tipo bicho, pero ambos mantenían al menos uno de los tipos originales de Volcarona. Bueno, pues nos ha dicho ya cuáles son los tipos, hermanos. Dice, ¿qué reencarnación más bella? Uno va a ser Bicho Lucha, entendemos que la forma pasada, y el otro va a ser Fuego Veneno, que será la forma futura, entendemos. Así que, va a estar bastante guapo, la verdad. Salazel, buen Pokémon, Fuego Veneno, cuidado con la tierra, Volcarona, vas a tener ciertos problemas. Y Bicho Lucha, pues cuidado con el volador. La verdad es que el tipo bicho le dan por todos los lados, las cosas son así. Seguimos y vamos ahora con filtraciones de Kaká, ¿vale? Han salido varias a la luz. No las ha recopilado nuestro amigo Centrolix, así que os las traigo de otro chico. Y vamos a verlas poco a poco porque son interesantes. ¿Os acordáis que ayer dijimos que Greninja posiblemente no estaba en el juego? Bueno, pues puede ser que sea traído por Pokémon Home, así que hay esperanza en que podamos todavía ver a Greninja en el juego una vez más, que es uno de los Pokémon que, no sé, más le gusta a todo el mundo. Así que, por favor, Game Freak, por favor, traedlo. Sligo no tiene versión Paradox. Vale, nos confirma que no va a haber una versión Paradox de otro pseudo legendario como Sligo, entiendo. Así que, eso está bien. Paradox Jigglypuff, ya sabemos que es tipo Hada y que pierde el normal, pero no se sabe cuál es. Pero nos dice que no es ni siniestro ni fantasma. ¡Wow! Con lo que parece así como Drácula, me sorprende que no sea ni fantasma ni siniestro. O sea, ¿qué será? ¿Veneno o algo así? Puede ser veneno. ¡Wow! ¡Hada veneno! ¡Oh! Cuidado esa combinación que puede estar muy rota. Seguimos. El Paradox de Hariyama no es a cero. Sigue siendo tipo lucha. Ayer nos dijeron que no era siniestro, tampoco es a cero. Tampoco te creas... O sea, hay muchos por probar todavía, así que ya veremos cuando salga. No hay nuevos tipos de Pokémon tipo Tierra, ¿vale? Ha traducido Tierra por Suelo, que no conozcamos. Y vamos, respondió con un emoji pensando que significa que no. Es decir, no hay nuevos Pokémon de tipo Tierra en esta generación de nuevas combinaciones de tipos, ¿vale? El cangrejo es tipo roca puro. Esto ya lo han dicho 100 veces, creo que no sé por qué lo repiten. Y nos afirman que Misdribus Paradox es fantasma, hada, confirmado por el filtrador Kaká, lo cual es god. Me gusta Misdribus. Tengo muchas ganas de ese Pokémon, ¿eh? Muchas ganas de verlos porque Misdribus es de mis Pokémon favoritos. Misdribus, no Mismagius. Misdribus. Cuando salió en segunda gen, yo me enamoré, hermanos. Era malísimo, pero me enamoré. Las cosas como son. Ojo a esto. Pseudo-legendarios, perdón, sublegendarios. A Kaká no le gusta ninguno de los cuatro sublegendarios. Recordamos que eran los tipos siniestro, que se supone que eran como la contraparte malvada de los genios de quinta generación. Pues parece ser que no le gusta ninguno. La pareja de ratones evoluciona, que esta ya lo hemos dicho, que era como que evolucionaba en una familia o algo así. Le dicen que es algo como una evolución de pareja. Entiendo que evolución de pareja es, pues, familia, ¿no? Lo que ya habíamos visto en las filtraciones anteriores. Cambió la respuesta de que los sublegendarios podrían ser malvados. Dice, tal vez sí, tal vez no. No se sabe. Pero la idea es que yo creo que deben tener algún rol algo maligno, ¿no? Son siniestros. O sea, es que raro sería que no fueran malvados, la verdad. Grimmsnall está en el juego, se confirma. No ha dicho que sí, pero casi siempre que dices es que sí. Perfecto. Grimmsnall, pues, competitivo, va a estar ahí al 100%. Gliscor no está en el juego. ¡Wow! Pokémon interesantísimo para que quiten. A mí me gusta bastante Gliscor, la verdad, y me sorprende que lo hayan quitado. El Pokémon Periquito es volador normal. Y no es el volador eléctrico que hemos hablado en otros momentos. El Periquito es volador normal. La Merluza es de una sola etapa, ya lo vimos ayer. Chatot no está en el juego. Me da igual, Chatot no me gusta las cosas como son. ¡Wimpsicot no está en el juego, hermanos! Mi Pokémon favorito de competitivo no está en el juego. Esto cambia las tornas para el competitivo, que flipáis. O sea, de verdad, Whimpsicot es un Pokémon que siempre se ha usado mucho. Espero que lo puedan traer por el Pokémon Home, porque a mí me encanta. Las cosas son así. Giratina podría ser traída de casa. ¡Ostras! Esto es traducción de Home, ¿vale? De Pokémon Home. Traída de casa, me parto. Pájaro eléctrico solo evoluciona una vez. Ok, el ave regional de tipo eléctrico solo tiene una evolución. Algo parecido a lo que ocurría con Star Raptor, por ejemplo. Sedinja está fuera. No hay Tera eléctrico para ti. No va a haber Teras Force para Sedinja. Una pena, Sedinja. Te quedas fuerísima, hermano. El Pokémon araña sigue siendo de tipo bicho cuando evoluciona. Ok, pero no se sabe si tiene un segundo tipo o se refiere a que es tipo bicho puro. Queda en el aire, la verdad. Por último, nos han dicho los typings de todas las formas paradox con las que sabemos y están confirmadas. Podemos ir restando y más o menos averiguando algunas. Lo que pasa es que es una locura porque hay muchas todavía sin confirmar, ¿vale? Pero bueno, hay cuatro eléctricos, cinco luchas, tres hadas, tres dragones, tres siniestros y dos tierras. ¿Cuál es la combinación de ellos? No se sabe. No se sabe. Por último, os traía esta imagen de aquí que me ha parecido bastante curiosa porque la he visto por ahí y he dicho ¡Oh! Pokémon filtrado. No, hermanos. Esto es para que lo sepáis. Ya se ha confirmado. De hecho, lo ha confirmado esta persona como diciendo Creo que no hemos engañado a nadie. Pero bueno, ha sido divertido hacerlo, ¿no? Dice. Y es como que han imitado el leyendo a Sarceus poniendo ahí un fueco extraño. Y oye, la verdad es que está currado, compañeros. Decidme que no. Este Pokémon mola bastante. Me gustaría verlo. Y ya estaría, compañeros. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y dejadme una suscripción que más del 80% de la gente que me ve no se suscribe y es gratis. Tenéis el botón ahí debajito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!